La 1 Hay que ver... Pone un poco de fútbol ¿Sí? No, ¿qué estoy de fútbol? ¡90 minutos! No, estoy de fútbol ¡Pone 90 minutos! ¡Al cuchi poneme! ¡Poneme al cuchi! ¡Poneme al cuchi! ¡Poneme al cuchi! ¡Sí! ¡Farinela! ¡El gordo de Farinela! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Farinela! ¡Para un poquito! ¿Qué al cuchi? ¡Ponele al cuchi y siempre tiene la zona! ¡El cuchi corre todos los días! ¡Ay, marco! ¡Con el mar! ¡Mira cómo se enoja Pagani! ¡Hoy sea! ¡Laje! 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 No me quiero perder el día que le pede una buena trompada a ese viejo al otro coche ¡Es bruto de duro! ¡Que la puta vierza! ¡Poné a Ruggen! ¿Ruggen? ¿Qué es Ruggen? Nosotros en el 86 Pollo ¿No? ¡Qué es Ruggen? ¡Poné al cuchi! ¡Poné al cuchi! ¡Por el cuchi siempre tiene razón! No, ¿qué va a tener razón? ¡Es amigo de Maradona al cuchi! ¡Que corra! ¡Si caigo, que caigo! Si al cuchi hace renún por algo debe ser! Escuchame una cosa, yo lo voy a poner arriba lo que ese no se casa con nadie, ese va al hueso ¡El mamadero era! ¡El mamadero era! ¡Lavarte la boca! ¡Lavarte la boca! ¿Está en la misma? ¡No se casa con nadie! ¡Está en la misma! ¡Cállate la boca! Ponía a Cassini que quiero escuchar sus termiadas ¡Cassini! ¡Menos análisis que un linchera! ¡Me quiero ver como le da un bobazo al viejo! ¡Oye! ¡Voy se muere! ¡Voy se muere! ¡Voy se muere! ¡Yo también tengo 40 testigos! ¡Vos sos el dueño del periodismo! ¡Pará un poquito! ¡No tengo por qué parar! ¡Payaso! ¡Payaso mediático! Cuando tengas el canchero, lo vinieron a los negros gulos ¿Qué hacés? Tiene todas las cartas del truco en el gulo Nosotros en el 86 Pollo entrenábamos dándole cabezazo a las vapas Eso me gusta mi anécdota de Bilardo Arcucci El chiquitito Arcucci Ese me cae bien a mí